Bien, vamos a estar pendientes de qué es lo que va a suceder en el Congreso. Mientras tanto, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, salieron en libertad. Esto luego de que el Poder Judicial revocara la detención preliminar en su contra por el caso Los Huayquis en la Sombra. La jueza Sonia Torremuñoz, de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, revocó el pedido de detención preliminar en contra de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. Por las consideraciones expuestas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve. Revocar la resolución número uno del 10 de mayo de 2024, mediante la cual el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dicta detención judicial preliminar incomunicada contra Wilberto Nicanor Boluarte Segarra. Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis y Jorge Luis Ortiz Marreros, por el plazo de 10 días naturales, con motivo de las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Durante el desarrollo de la audiencia, que duró más de tres horas, Nicanor Boluarte se defendió. Nunca he recibido un sol de nadie. Siempre he vivido de mi trabajo. Mi actividad económica está aprobada con mis recibos de honorarios profesionales y con los impuestos pagados a la SUNAT puntualmente, que mi abogado adjuntó en el expediente. Tengo arraigo familiar, tengo domicilio conocido, tengo actividad laboral conocida y además vivo con mi hija de 23 años o 24 años, perdón, y yo soy el único que sustento la economía de mi casa. A su turno, el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, hizo lo propio. A él se le quebró la voz y estuvo a punto de romper en llanto. Esta es una violación flagrante a mi derecho constitucional. Ha prevido proceso. Y yo exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia. Esto no se puede permitir. No hay una sociedad civilizada que permita tamaño de justicia. ¿Por qué? Porque eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los tiempos de las de viaje. Serena, señor. Serena, señor. La fiscal Marita Barreto, coordinadora del EFICOP, había pedido ampliar por cinco días más la detención preliminar en contra de ambos. Es difícil ser fiscal, su señoría, porque pasa esto. Yo no conozco a ninguno de los señores. No son mis amigos ni mis enemigos. Yo soy fiscal por convicción. Y aquí estamos haciendo un trabajo por mandato legal, por mandato constitucional. Ingrato, ciertamente. Pero es en cumplimiento de la ley. Y lo hacemos porque esa es nuestra función. No porque tengo animadversión contra nadie. ¿Se entiende, doctor? Lo señalado aquí no se trata de victimizar su señoría. Porque, por ejemplo, el señor Nicanor dice que hemos allanado la casa de su madre. Falso. Está el acta aquí. Nunca se llevó a allanar la casa de su señora madre. Sin embargo, nos ponen en una situación que el Ministerio Público está persiguiendo. La corrupción se tiene que combatir, su señoría. Y ese es nuestro trabajo. La persecución del delito. Nos guste o no, tenemos que cumplir todos la ley. Eso es un mandato constitucional. Y eso es, lamentablemente, la función que cumplimos. Y por eso es que aquí venimos con hechos objetivos. Acá no hay un invento. Acá son hechos objetivos que se van a esclarecer en la investigación. Y estamos obligados a someternos a la investigación y no perturbarla. Y lo que hemos ofrecido aquí son elementos objetivos de las perturbaciones que venimos, tanto en los procesos como de forma externa. Así es luchar contra la corrupción que estamos desnudando, su señoría. Y eso, sin duda, estos son los bemoles que enfrentamos. Al finalizar la audiencia, Marita Barreto se retiró sin dar declaraciones, al igual que los abogados de los investigados, por presunto delito de organización criminal, como parte del caso Los Huayquis en la sombra. Hay mucho que seguir diciendo respecto a esta investigación. Que hoy estén en comparecencia con restricciones, no quiere decir que la situación quede ahí.